Lo cociné, me le sento el salón. ¡Vegamos, pegamos! ¿Por qué? ¡Vegamos! 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 ¿Cuál? Es que yo digo que se le pasa mal dedo todo. ¿Seco? Sí. Ahí mandan ustedes. ¡Vaya! Díganle a usted que le falta, por favor. No probó. Yo no he probado. ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no sabe? ¡Sí! ¡Pruébelo! Yo que es donde le di vuelta toda la casa. Hay que probarlo todo. Es que lleva chicharrón y como ya te fijó el con queso. Más que le hace falta yo hasta la sal. Mira. ¿Quieres más cocido? Le falta más aceite. Ya le dije yo hasta. Le falta más consomé. No, 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 no. Eso lo está arruinando el chicharrón. Y le falta que le quite el chicharrón, ya. Porque la pupusa te va a caer con sabor a revuelta. Quitárselo. A ver. Con un olor. Vélez. Por ahí, por ahí. Es que otra de las cosas que lleva la pupusa, el aceite, digo, el frijol para la pupusa es que lleva bastante aceite porque el frijol para la pupusa va re frito, no más frito, va re frito. Y más consomé. Y más consomé. Y más consomé. Porque recordar que la tortilla también le quitaron. A tortilla o la masa. La masa. Eso, la masa. Y el queso. El queso. Y el queso también. Recuerden. Sí. Ahí en julio que le espere a la mexicana. Así le han hecho la bolsa. Y así como le quedó bueno. Vaya, vamos a probar el chicharrón de ahorita la Nayeli. Sí. Está quedando bueno. Sí, está bueno. Y después que a Marillo le quedaron, un montón de chicharrón. Nosotros terminamos de cerrar. Está muy reseco esto. Ustedes nunca llegaron. ¿No te lo llamó? No lo dijiste porque nosotros llegamos. Sí, tana, tana. Sí, tana. Sí, le dijimos. Y se le dijo, ya vamos a llegar. Dígame. Dígame. Ignoraron. Eso es lo que le decía la Gladie. Como alguien tiene experiencia. Aprevese, aprevese. 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 ¿De quién es de la Gladie? Ajá, es de la Gladie. No va a ser lo que caiga. Es porque esta, la cacerola, el frijol ha agarrado el sabor de la cacerola. Sí. Como a hierro. Y pruébalo ya. Y pica. Sí, pica. Agarrado con sabor a hierro. Espérame, espérame. Va que se le rita el sabor a hierro. Con chile. Con hierro, con chile. Hierro chiloso. ¿Algo así le siente? Hierro. Es que lo que le siente mucho es el sabor al chicharrón. Ajá, el chicharrón. Y ya no se le siente a frijol. Pero sí, mire, como las... La cacerola. Estas cacerolas no son con estas cucharas. Y mire. Ah, es que la están pelando. Entonces eso le quedó el frijol. Ajá. Eso es el saborcito entonces que le siente. No, este ya está vacío. No, este ya está vacío. Miren, ve. El chicharrón que le está quedando más rico este que el de la Gladie. ¿Qué lo está haciendo? Don Johnny. Uy. El de la Gladie está raro el sabor. ¿Por qué? Porque tiene hierro o potasio. ¿Ya lo revolviste? Sí. Se te va a dar probar chicharrón para que el de donde está quedando para que el de donde no tiene sabor. Yo ni sé a quién probarle la purpura. De todas las que van a hacer no sé quién. De verdad que va a estar un café para la competencia. ¿Cree usted? Depende. Es que esta, esta chicharrón está rica. Pero es como la Gladie no va en la competencia entonces no puede competir esta con la Gladie. ¿Por qué no va a la competencia? ¡Eso, Belgi! ¡Ey! ¡Eso, Belgi! ¡Eso, Belgi! ¡Eso, Belgi! ¡Eso, Belgi! Me dice que le falta algo para que se confundan. Y a nosotros les hace falta algo. Y comienzan a qué? A decir ¿Pero qué? Es que no nos interesaron más. Por eso te comienzan a qué. ¿Y la misionera eso va Don Johnny? Sí. Y al final de esta vez. ¿A qué, camarada? ¿Así ven? ¿La Jocelyn? Yo, camarada. Con la cara de allá. Con la mural. ¡Sí, Dios me guarde, camarada! ¿Y yo qué? Yo acá no he visto los dragones. ¡Eh, mire, Don Pay! Miren, ve. La verdadera misión que lleves a pescar, tal vez hoy la noche. Es que el señor es pescador, fíjese. ¡Preguntemole! No, pero yo digo aquí, el río. ´¿No allá? ´¿A dónde ya? Ah, sí. ¿A dónde? Es que este señor me llevaba en Estados Unidos. Y yo viví con él, fíjese. Y la esposa, en Estados Unidos. Ajá. Cuando yo llegué a Estados Unidos, ellos creo que fueron después de donde él me que me fregaba mucho el bichito de el que pasaba encima de mí en medio posada como por un año que yo he dormido porque trabajaba la noche y el bichito levantaba como las 5 6 de la mañana y empezaba a saltar en mi espalda decir porque dormía en la sombra le digo a pey que lo traiga a pescar al río en la noche vaya a la presa o ya no es pescador este viejo no es que fueron allá a la ocana quizás en el río es que este señor le gusta pescar a los lagos me llevaba a pecar a mí me aburría pero vamos a pescar no le falta cocinar no está bien no está bien creo yo he tirado de como creo que la canada era como de unas 14 cuartas y ese de 17 todavía está más grande pero yo voy a ver si la puedo tirar pero como se metieron y quedamos ahí en un sancullero tendría a tres años yo le digo bueno nunca dijiste decir pues si le gusta pescar todavía ya no va al lago con atarraya y con y con el suelo cuerda y el de noche le gusta pescar batido de noche va y fíjense que desde dallas iba a houston a pescar hasta galveston hasta ya iba a pescar como seis horas sólo podía pescar iba a cuántas horas estaba el lago que iba a pescar como a dos también va al lago el otro que me acuerdo que me llevaba como a dos horas uno que estaba lejito es que lleva de luz bill parece y iba a otro día al lago que estaba lejito pero allá en estados unidos aburrido eso porque un lago lagos este artificiales y artificiales hecho hecho por el hombre y son grandes y casi si yo si yo yo viví en da viviendo viví dándolas digo dallas bala a la vez y a la vez y dala una cosa y tu trabajo es otro más que es peña todo esto de aquí es peña es que me va a disculpar pero el proceso usted va bien aburrido en cambio esto tiene sabor y todo está rico vamos a ver siendo vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto que está bien rico vamos a ver si es cierto, a mi me dijeron que está bien rico, vamos a ver si es cierto como que es el de los inútiles le echó más aceite y le falta solo le falta un poquitito más de cocinado y ahí ya agarró el sabor, del chicharón le bajó por el consomé que le echó le bajó un poquito el sabor ya no me muero de hambre ya, va bien, va bien a pesar que ya se estaban muriendo ajá, revivió conociéndola bien si es posible que sí vamos, vamos, de la lucha casi acercándolo y uno que dice, cama venga a ver aquí aquí como le dijeron ah, alo como le dijeron ustedes si le están ganando con su men que buena miren esas aguas y no las quitan del sol, va a estar caliente ah, espérame ay hermano porque no me he muerto yo ahorita pero es que estos frijoles, estos frijoles me han gustado no, pero es que ahora con el toquecito que le dijimos ya, ya, ya tan bueno que rico no, ya que agarramos algo limpiate ¿sabes para qué están buenos estos frijoles? ajá para comer con pan francés ajá así están ricos ajá con plátano y crema ajá y crema un poquito así es posible unas cosas que yo vi cuando estaban moliendo ajá fue que le echaron panga al morado ajá si y las pichas no le echaron pero está mejor de las pichas que de la glady nomás de que, lo único que quizás está muy aguadito porque no le echaban pan y el problema es que quiero más chicharrón y es que si yo yo le dije a la grade que lo estaba haciendo que el chicharrón no servía este está marico es que está más chicharrón puro y la ley que ya está puro yo no le siento sabor a puro la ley que compró y está la carnita para cocinar